El i30 marca una nueva etapa dentro de la firma coreana Hyundai, que estrena denominación para sus modelos en su lucha por el segmento más competido, el de los compactos. Para lograrlo, los responsables de la marca asiática se han servido de un diseño más convencional que otros modelos anteriores y de un interior más moderno. Prueba de ello es que las versiones superiores están equipadas, entre otras cosas, con elementos como el techo solar, la tapicería de piel o el ordenador de viaje, además de dispositivos de seguridad propios de segmentos superiores, como el avisador de cinturón no abrochado para las cinco plazas, el control de presión de los neumáticos o el sensor de aparcamiento de lluvia y de luces. El i30 también ha cuidado mucho los elementos vinculados a nuevas tecnologías y las preferencias de los jóvenes, como por ejemplo radio CD con MP3, volante con mandos de audio integrados, conexión de iPod y toma USB. En el capítulo que se refiere al espacio interior hay que decir que por tratarse de un vehículo de 4,2 metros de longitud, dispone de unas plazas traseras cómodas y amplias, así como de un maletero muy aprovechable gracias a unas formas regulares. Su capacidad total se sitúa en 340 litros, mientras que en el caso de abatir todos los asientos, ésta aumenta hasta los 1.250. Las sensaciones generales al volante del i30 son bastante buenas, demuestra ser un coche de reacciones nobles, fácil de conducir y de tacto suave, tanto en dirección como en embrague, frenos y cambio manual de cinco velocidades. Como versión de entrada a la gama diésel se ha optado por una mecánica fiable, económica y voluntariosa, el conocido propulsor 1.6 CRDI de 90 caballos que proporciona unas prestaciones más que suficientes con unos registros de consumo muy positivos, tan solo 4,7 litros de media a los 100 kilómetros. El único inconveniente es que su moderada potencia, 90 caballos, en relación al peso total casi 1.300, obliga al conductor a una cierta exigencia a nivel mecánico y sobre todo con la palanca de cambios cuando se circula con varios pasajeros o a plena carga. Para comenzar a notar el empuje del motor es preciso superar la barrera de las 1.500 vueltas, por debajo de esa cifra el rendimiento es bastante discreto. En todo caso Hyundai continúa ofreciendo con el i30 una relación precio-equipamiento muy favorable, este factor en un segmento con tanta oferta y con tantas tarifas ajustadas como el de los compactos, constituye una de las mejores armas frente a la competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!